Presente ingeniero. Gabriel Vilches. Presente ingeniero. Cristian Ceballos. No está. Ya, levanten la mano los que han llegado, los que han entrado tarde. Yo les voy a llamar uno por uno. Felipe Vargas. ¿En qué orden? ¿En qué número debes estar? Número 35, ingeniero. Sí, sí contestaste. Benjamín Mesías. Sí, ingeniero, buenas noches. Número 20, creo. Y acá está, 18. Andrés Ceijas. Sí, ingeniero, presidente, buenas noches. Acá estás, ya. Andrés, Rosita. Rosita, qué madre de Dios, ¿te acuerdas? ¿No tienes audio, Rosita? Ingeniero, buenas noches. Sí, ingeniero, mi interés está un poco lento y no podía contestar la lista. Ya, acá estás. El 30, ya te quiere. Ingeniero, buenas noches. Creo que no me puse en la lista. Se había contestado. ¿Stalin? No habré levantado la mano de repente. Ah, ya. ¿Qué número? Ya lo levanté. Eh, 10, pero. Número 10. Ya, ok. Ya está. Ya, listo. Van a levantar la mano. José Luis Guerrero. Ingeniero, ¿para cuánto está mi lista? A mí ya no está un poco mal. José Luis Guerrero. Ok, ya está, José Luis. Ya pueden bajar la mano. Creo que son todos. Listo, jóvenes. Vamos a... Dice, mi compañera, Díaz Hoyos, también está mal su internet, me dijo. ¿Quién? Díaz. Sí, activo su audio y no, no lo he escuchado, dice. ¿Qué número? Díaz Hoyos, dicen, ¿no? Ah, Rosita, sí, 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 le puse. Sí está, ¿ya? Ya. Ya, jóvenes. Entonces, ya... Ya bien, a ver, nos quedamos en dotación, hicimos dotación, ya ustedes han visto también en el avance de su trabajo, también ya lo han estudiado. Es por eso que es importante que ustedes también revisen la norma, lean y ustedes mismos, pues, se pongan a calcular, ¿no? Y es ahí donde van a aprender lo que se les indica acá, ¿no? En la clase, nosotros prácticamente somos guías y, pues, este, al momento que ustedes ya se ponen a calcular, a revisar, es donde viene ya el aprendizaje. Así como ustedes, yo también he llevado cursos de manera virtual y prácticamente, pues, cuando uno se pone a realizar el trabajo, las tareas, es donde recién vas interpretando, vas conociendo lo que de repente el profesor o el docente, va, va enseñando. Ya también, bueno, hemos visto el tema del cálculo de... del gasto, gasto probable con las unidades Hunter. Creo que también ya eso lo han repasado. Y si tienen alguna duda, lo vamos a ver ya en diseño, ¿no? Es un ejemplo completo que vamos a tener. O si no, lo van revisando y con respecto a... Tienen alguna duda, pueden levantar la mano de repente en el tema de unidades de gasto, antes de pasar al diseño de un sistema de distribución de agua. Pueden levantar la mano, pueden levantar la mano para darle paso, ¿ya? Bueno, toda participación, levanten la mano y les voy a dar el paso. Luye. Sí, ingeniero, buenas noches. Una consulta, por favor. En el caso, por ejemplo, digamos de que se está enchapando un baño y ya se enchapó el baño. Entonces, se requiere hacer un mejoramiento del enchape del baño de un... El baño en la zona de la ducha. Digamos de que se enchapa, el enchape interior se demuele y se vuelve a poner un enchape nuevo, ¿no? Al momento de hacer el enchape nuevo, hay una... lagrimea el agua, o sea, hay una pequeña tubería de que no se sabe dónde está la falla. ¿Cómo se mira o cómo... cuál es el proceso correcto en el cual se puede ver dónde está filtrando agua? Ya, efectivamente, cuando tú haces un... de repente una remodelación, ¿no? De tu baño o del mismo acabado de tus paredes, en algunos casos recién ahí te das cuenta que hay alguna fuga. Entonces, con respecto al ejemplo que estás dando, el agua, pues, necesariamente tiende a seguir un flujo por gravedad, ¿no? Entonces, lo que se tiene que verificar es de repente sacar los grifos y taponearlos y meterle presión, como un balde de presión, un balde de prueba, como se llama. Entonces, al meterle presión a esas tuberías, es decir, cerrando todo, quitando los grifos y taponeando, vas a poder ver que el agua pueda... va a fluir más. Entonces, lo que tendrías que hacer es ir verificando, descartando cada accesorio, ¿no? Si de repente estás en ese tramito a la ducha, por ejemplo, vas y puedes descartar para eso, para el descarte vas a tener que picar necesariamente, ¿no? Si es una remodelación, picar y ver en los accesorios, en los accesorios más cercanos. Entonces, vas a ir descartando los accesorios del más cercano a la fuga donde has encontrado y por ahí vas a determinar, pues, si es los accesorios. O, de repente, si verificas todos los accesorios y todos están bien, ya puedes tomar en consideración que ya no es el accesorio, son las tuberías. Y ya, pues, es más trabajoso, ¿no? Porque tienes que ya ir picando todos los tramos de las tuberías. Entonces, es bastante tedioso ese trabajo, ¿ya, Luigi? Entonces, tienes que ir descartando primero los accesorios y luego las tuberías. Por ejemplo, acá en el libro que usted nos compartió sobre abastecimiento de agua en las viviendas, acá dice que en la verificación y enfusionamiento de la red de distribución de agua, dice que terminando de embalsar los tours y los accesorios que conforman la red después de 24 horas, dice, o sea, se deja abierto 24 horas el agua para que se verifique, ¿no? Se deja circular el agua por 24 horas y pasa ese tiempo no se detectan fugas, dice. Pero si se detectan, ¿cómo? O sea, ¿cuál es el mejor proceso sin romper? Porque al romper también tienes que... Tienes que... No, ya no. Volver a escena. No hay... La verdad es que un proceso que tú puedas encontrar la fuga sin romper la estúdula y a tus acabados es complicado. Lo que tienes que hacer es meterle agua, como te digo, con un balde de prueba, ¿no? Ya sea un día. Dependiendo el tramo, ¿no? Si es un baño, una hora suficiente que le metas en presión, ¿no? Entonces, si quieres verificar varios baños, sí tendrías que meter agua mucho más con mayor este tiempo para que el agua que tú apliques y al momento que tú le apliques la presión, y por ahí va a empezar a chorrear con más fuerza, entonces, de esa manera puedes ubicar de manera más rápido, ¿ya? Ahora, por eso es que... Por eso es muy importante realizar las pruebas hidráulicas de las tuberías antes de tarrajear, antes de los vacíos. Es muy importante esta verificación. En edificios, sobre todo, ¿no? Si son viviendas multifamiliares, más aún, porque ahí en cada departamento, pues, tienes tus servicios higiénicos, lavanderías, etcétera. Entonces, la prueba hidráulica es muy importante. Ya, la prueba hidráulica normalmente es colocar el balde de prueba y taponear en todos los puntos donde se van a colocar los grifos, ponerle un tapón, y a través de un ingreso de agua, por ahí llenas la tubería, saturas toda la tubería, saturas con agua, y luego le aplicas la presión que va a depender de acuerdo a la clase del tubo, ¿ya? Porque ustedes saben que las tuberías, de acuerdo a la clase, soportan cierta cantidad de presión, ¿no? Clase 5, clase 7.5, clase 10, clase 15. Entonces, la de clase 10, pues, te soportan 10 bar, la de clase 7.5, 7.5 bar de presión, y así. Sí, entonces, si utilizas una tubería clase 10, la máxima presión que puedes colocar es 10 bar, más o menos en PSI, estás hablando de unos 142 PSI. Entonces, a esa presión tienes que ir haciendo las pruebas previo, previo a los tarrajeos, previo a los paseos, porque si no, lo que me estás indicando, detectar una fuga ya cuando esté todos los, cuando esté todos los acabados, ya prácticamente terminado, es muy complicado. Pero vas a tener que picar sí o sí todas las paredes, porque el agua, pues, va a ir saliendo por distintos puntos, ¿no? Obviamente, por donde está la fuga, de repente, si tienes suerte, se va a ver a simple vista. Entonces, puedes, de repente, solamente picar esa zona, ¿no? Pero, por el tema que el agua empieza a circular, ya por fuera de las tuberías, vas a notar la humedad en varios puntos, ¿no? Entonces, sin picar, sin demoler, es muy complicado. ¿Ya lo oye? Sí, gracias, ingeniero. Mucho agradecido. Ya, ok. Listo, joven. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, y respecto a la hora de verificación, o sea, 24 horas no se cumplen. ¿24 horas? Sí, o sea, como te digo, va a depender del tramo que quieres verificar. O sea, la longitud de tuberías. Entonces, en 24 horas, pues, es lo recomendable, porque en 24 horas, donde está la fuga, pues, se va a recontrasaturar, ¿no? Entonces, ahí puede ser que detectes con mayor facilidad dónde está la fuga y no vas a picar en todos, en varios puntos. Ya, puede ser 24 horas, de repente con, como te digo, dependiendo del tramo, la longitud, claro. Pero no, o sea, claro, vas a gastar bastante agua, ¿no? Porque si está la fuga, pues, va a ir saliendo la, y dependiendo la fuga, ¿no? Si es, si es simplemente de repente una fisurita, la fuga va a ser, este, lenta, ¿no? Si es de repente un golpe y un, donde está achatada el tubo y, entonces, de repente el agua va a fugar más rápido y vas a detectar más rápido la fuga. Pues, si es una fisura, vas a demorar más, ¿no? Entonces, ahí de repente sí va a ser necesario 24 horas de saturación. Ya, entonces, hay esas consideraciones que se debe de tomar en cuenta. Ya, Ingeniero, yo soy. Ya lo oye. Continuamos, entonces. Vamos a ver el punto de, con respecto a la unidad 2, diseño del sistema de distribución de agua. Bueno, para el diseño de distribución, pues, de una instalación de agua, de una instalación de agua en edificios o en edificaciones, como quieran llamarlo, hay que tomar en cuenta lo que estábamos viendo de acuerdo a la norma, ¿no? El uso de la edificación, la necesidad que va a haber en esa edificación, ¿no? Y también, pues, todas las consideraciones que hemos visto en cuanto a áreas, en cuanto a cantidad de personas, para poder, pues, distribuir, ¿no? Los aparatos sanitarios. Entonces, es muy importante, pues, que se conozcan previamente, que se conozcan previamente esos aspectos. O sea, tiene que ver bastante el tema del diseño. Tiene que ver bastante el tema del diseño. De repente van a encontrar diseños que en algunos casos, pues, este, no contempla servicios higiénicos, ¿no? O sea, es decir, este, no contempla de acuerdo a la norma, pero sí contempla dependiendo de las áreas. O sea, el que diseña, el arquitecto, en algunos casos, no toma en cuenta la normativa. Para poder distribuir sus ambientes. Entonces, es ahí también que entra a tallar tanto el ingeniero sanitario, sobre todo, especialista en la materia. Y, bueno, nosotros, como ingenieros civiles, también que vamos, pues, a verificar el diseño y aparte los cálculos y también verificar en el proceso constructivo. Entonces, es por eso la importancia de conocer estas consideraciones. Asimismo, es muy importante, pues, que ustedes vayan conociendo o se conozcan las distintas nomenclaturas o representaciones de los distintos accesorios en el plano. Ya, en el plano. Normal, bueno. ¿Por qué les indico esto? ¿Sí? Pero aunque le interrumpa, este, un favor, ¿podría desactivar su cámara para que haya mejor fluido de internet? ¿Se escucha? ¿Se escucha su diapositiva? Ah, sí. Ya. Inge, me comunican que dice que se ve su diapositiva, pero como si estuviera atrás. O sea, como que no avanza la diapositiva. Y, bueno, en mi caso, yo no puedo visualizar. A ver. Creo que es el internet. Ya, a ver. Vamos a ver un toque. Como ya desactivé la cámara. A ver, ahorita estoy en los accesorios. ¿Pueden ver? ¿Qué diapositivas en género? ¿Qué número de diapositivas? En el 4, en los accesorios estoy. Recién apareció en el mío. Ya. Ya está apareciendo, creo. Ahora sí apareció, hija. Ya, listo. Ok. Ya, entonces, les decía, pues, que es muy importante conocer la representación de los accesorios en los planos. Pero, bueno, esto es muy importante. También ustedes lo conozcan porque si bien es cierto ya los planos, pues, en 2D ya están quedando, ya están pasando a segundo plano, valga la redundancia. Ahora, pues, este, normalmente se está manejando el modelado en 3D, la representación en 3D. Entonces, ya tanto lo que es la representación en planos 2D como en isometría ya está quedando de lado, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo conozcan también porque yo creo que todavía se va a seguir usando esto. Bueno, al menos por un, yo creo que por un par de años más todavía se va a ir viendo proyectos en 2D hasta que ya, pues, este, todo se normalice en modelados 3D. Entonces, les decía que es muy importante, pues, que se conozca también el tema de la representación, ¿no? Cómo se representa un medidor de agua, ¿no? Como tenemos acá una tubería de agua fría, una tubería de agua caliente, ¿no? Si ven, es distinto, ¿no? Dos puntitos agua caliente, un puntito agua fría. Cruce de tuberías, cómo se representa un codo de 90, un codo de 45, un codo de 90 que sube, un codo de 90 que baja, ¿no? Cómo se representa una T, una T que sube, una T que baja, ¿no? Entonces, un tapón macho, un tapón hembra, una unión universal, unión flexible, una reducción, una válvula con puerta, una válvula del globo, una válvula check y una válvula de llenado, ¿no? Entonces, es muy importante también que ustedes conozcan esta nomenclatura o esta representación de los accesorios porque tiene que ver, tiene que ver mucho en el cálculo, pues, de, de, en el cálculo para el diseño de, de la red. ¿Por qué se va a tener que contabilizar, ¿no? Para, para verificar el tema de pérdidas, pérdidas de carga, de presión. También acá podemos ver cómo se representa, esto es un servicio higiénico, ¿cómo se va, pues, este, cómo se realiza la distribución de las tuberías de agua fría en paredes, ¿no? Normalmente, pues, acá en la zona tenemos las edificaciones solamente con agua fría, ¿no? En la, en la sierra, en la costa, donde el invierno es más fuerte, se utiliza dos tipos de tuberías en las viviendas, incluso, agua fría y agua caliente y en los hospitales, eso sí, también, este, ahí sí interviene agua fría y agua caliente. Entonces, ¿cómo se representa, no? Ustedes ya, ya que están viendo su, su trabajo, tienen una mejor visión en lo que respecta tanto a la, a la visualización de un plano en 2D y como, pues, lo proyectan a un modelo en 3D o a una isometría, isometría, perdón, en 3D. ¿no? De esta manera. Entonces, cuando se realiza, pues, la distribución de tuberías en un plano en 2D, se tiene que colocar todo el detalle, como lo están viendo acá. Tienen que indicar cuál es el accesorio, ¿no? en este caso, en este caso, a ver, veamos acá, una T de tres cuartos de PVC que baja, dice, ¿no? Entonces, indicas el accesorio, si es T, si es codo, indicas el diámetro que corresponde e indicas también el material. Entonces, en un plano en 2D se tiene que tener bastante detalle, ¿no? también es es importante que ustedes sepan que todos los servicios higiénicos, todos los servicios higiénicos contengan una válvula de interrupción, una llave, ¿cierto? Que debe estar colocado en la tubería que ingresa al servicio higiénico, de tal forma pues que que esta que esta llave pueda controlar pueda controlar a todo el servicio higiénico para un posible mantenimiento, asimismo para pues este verificar de repente alguna fuga que pueda haber, ¿no? O si hay alguna fuga en esta zona, simplemente yo cierro esta llave y ya la fuga de agua pues este se contiene y se puede reparar, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a revisar proyectos ya sea de colegios, de hospitales, de viviendas, etcétera, etcétera, tienen que que ser bastantes detallosos y verificar este simple esta simple colocación o que indique que se va a colocar una válvula de interrupción, ¿ya por qué les digo esto? porque incluso en proyectos de obras públicas no se considera esta esta llave. Entonces, el agua simplemente pasa directo al baño y no hay un control, no hay un control. Esto me ha pasado en una, en un colegio que no, en los planos no indicaba la colocación de esta llave. E incluso el especialista sanitario no se había dado cuenta y al momento de construir, pues, este, lo construyeron tal cual estaba en el plano, ¿no? Los, los operarios, la, la contratista se puso a instalar las tuberías y colocó todas las tuberías sin la llave directo. Entonces, al momento de pasar, pues, la prueba hidráulica, lo que simplemente se tiene que hacer es cerrar esta llave e ingresar, pues, este, agua, ¿no? Por alguno de estos puntos. Entonces, es ahí, pues, que nos damos cuenta que no está la llave, ¿no? Entonces, esto que ha generado, ha generado un adicional de obra y, y también, pues, este, una, de repente, y, y ya había varios baños que se había colocado de esta manera. Entonces, se, se tenía que, que picar e, instalaría, pues, este, las, las válvulas de interrupción, ¿no? Entonces, que eso sí, sí o sí se tienen que colocar. En el caso de las, esto es para los accesorios, tanto de tuberías y accesorios, en el caso, pues, de los, de las tuberías, la distribución de las tuberías dice que depende de la ubicación de los aparatos sanitarios. Entonces, ¿no? eh, las, los tubos pueden pasar por el piso o por los muros. Eh, entonces, si, si es en los pisos, si es en los pisos, eh, no, es conveniente, pues, que la tubería se encuentre, perdón, eh, se coloque en el contrapiso, que no se entierre la tubería, ya, para las instalaciones sanitarias, se recomienda que las tuberías, si es por el piso, se coloque en el contrapiso. Ahora, si es por los muros, nos recomiendan tomar estas consideraciones, ¿no? a una altura de 30 centímetros, ¿no? y esto pasa por los muros. Pasa por los muros. Y lo que se busca es que las tuberías, pues, este, no tengan mucho tramo por recorrer dentro de la edificación, sea lo más corto posible y lo menos, eh, menos saturado en la construcción, no saturar de tantas tuberías a la edificación, lo que se busca es un recorrido eh, directo, ¿ok? eso hay que tener en cuenta. Ya, eh, ya, entonces, eso es en cuanto a las tuberías, pues, de, de agua, ¿no? y también algunas recomendaciones en cuanto a distancias que se debe colocar, ¿no? Acá, por ejemplo, la distancia entre el centro o eje del lavatorio y su punto de agua es de 10 centímetros, como pueden ver acá, ¿no? Son recomendaciones para tratar de que la tubería sea lo más directo y también pues sea lo más más funcional con respecto a los aparatos sanitarios, ¿ya? esas consideraciones. ¿Qué más tenemos acá? Este es de la bibliografía que también usted lo tiene. Los puntos de salida de agua para el inodoro, el lavatorio, la llave de la ducha, la salida de la ducha, el lavatorio de cocina y el lavadero de ropa se realizarán con accesorios de fierro galvanizado o bronce. y serán roscados para permitir la conexión de los aparatos sanitarios. Bueno, si bien es cierto en la actualidad pues ya no se utiliza tanto estos estos materiales, ¿no? El bronce y el fierro galvanizado para para el transporte de agua potable porque normalmente el fierro galvanizado sobre todo con el tiempo tiende a oxidarse. Por más galvanizado que sea, tiende a oxidarse y pues a ir emanando óxido, ¿no? entonces es por eso que en la actualidad en su mayoría se utiliza el PVC ¿ok? Y que las salidas y que las salidas los codos sean roscados para que simplemente la manguera o la salida al aparato pueda conectarse pues de manera accesible, ¿no? de manera más más fácil. ¿Ya? Y también sobre la ubicación de los accesorios también tomar en cuenta alturas, espacio, lo que les decía, ¿no? Para que sea más funcional y no olvidarse como les digo nuevamente una válvula de ingreso al ser exigén. Ya como dice acá en la en la recomendación para la verificación del funcionamiento de la red de la distribución de agua ¿qué nos dice? Que terminado de ensamblar los tubos y los accesorios que conforman la red después de 24 horas es decir después de haber instalado todas las tuberías los accesorios las salidas es un tiempo prudente y necesario para el secado del pegamento tenga en cuenta que todo lo que todos los accesorios y tuberías de red de agua deben estar con pegamento ¿no? salvo las salidas que son roscados y se colocan con con teflón salvo las salidas pero todos los demás accesorios si es con pegamento entonces ¿qué es lo que se hace? se cierran los puntos de agua los puntos de agua vienen a ser pues estos ¿no? estos son los puntos sociedad los segundos ya Y hérna se le escucha. ¿Me escuchan? También hay un problema. Sí, ingeniero, recién me escucho. Como les decía, todos los puntos de agua. Se taponean, ¿no? Porque acá vas a colocar el... Acá vas a colocar ya la ducha. Acá la manguerita para el inodoro. Y acá para el doctorio. Ya. Entonces, estos puntos se taponean. Se cierra la válvula. Y se deja un punto libre, ¿no? Puede ser por acá, de repente. Por acá se instala una manguera. Con el balde de prueba. Y se empieza a llenar con agua esta red. Como esto está cerrado, el agua pues queda acá y simplemente se satura, ¿no? Y eso se satura por un tiempo prudente. Puede ser un par de horas. La presión de prueba que viene a ser la presión, pues, de las tuberías, de acuerdo al material. Entonces, ahí se verifica antes de hacer los acabados, antes de enchapar, se verifica, pues, que no haya fuga. Ya, entonces, con esa verificación previa, ya, si es que es favorable, si es que no tiene fuga, tranquilamente ya puedes enchapar, puedes tarrajear, ¿no? Entonces, es un control de calidad también que se realiza a las instalaciones sanitarias. Luis, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, ingeniero. Una consultita, por favor. En el caso, por ejemplo, cuando se diseña estos tipos de tuberías, el flujo que contiene el caudal, ¿a qué flujo se diseña? ¿Crítico? ¿Supercrítico? ¿O cuál es la diferencia en el diseño? ¿O no se aplica a eso? No, no se aplica a eso. Simplemente se verifica pérdida de carga, se verifica velocidades. Ya, que eso lo vamos a ver más adelante, velocidades recomendables para cada tipo de, o perdón, para cada diámetro de tubería. Ya, y se verifica, pues, que el agua llegue a todos los puntos, ¿no? Con el cálculo, con la verificación de la pérdida de carga. Ya, nada más con eso. No, no es necesario entonces eso. No, no, no se verifica eso. Ya, no se verifica. Así es. Tenga en cuenta que esto es instalaciones, pues, en edificaciones, ¿no? Ya, para lo que es este cálculo ya de redes, ahí sí se verifica todas estas caudales, ¿no? Pero esto es cálculo simplemente de las redes sanitarias dentro, interno, dentro de la edificación. Ya, eh, acá también tenemos un dibujo de un baño donde se muestran los elementos de albañilería. No, 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 no se, no se nota muy bien, pero las tuberías están, pues, acá por el borde de los ladrillos, ¿cierto? Como acá, acá sí se nota. Ya, esto es una recomendación que ya la mayoría de ustedes lo conoce también, que normalmente, pues, las tuberías se deben colocar en los ladrillos de tal forma que tampoco interfiera con respecto a los elementos estructurales de albañilería, ¿no? Como son las vigas, las columnas, entonces, lo recomendable es que pase, pues, por el borde de los muros, ¿no? Y mejor aún, si es que se coloca morteros después de instalado. Obviamente, este mortero lo vas a colocar después de haber realizado la prueba hidráulica, ¿no? Ya, eh, con tranquilidad puedes sellar, ¿no? Este espacio que está quedando libre, ¿no? Porque tampoco lo vas a dejar libre. Tienes que, lo recomendable es cubrirlo con mortero. Y evitar, pues, que, que tuberías suban por columnas. O de manera horizontal sean trasladadas por vigas. Entonces, ya, eso ustedes lo conocen también por un tema estructural. Ya, acá está. Vamos entrando ya a la red de distribución. Los diámetros, esto ya es de la norma. Ustedes de repente ya lo han leído también, porque están haciendo su trabajo. Entonces, eh, eh, también hacer hincapié. Que, que con ustedes están haciendo el trabajo. De repente ustedes ya han encontrado el diseño, ¿no? Habrán encontrado en internet el diseño, el plano y todo, ¿no? Pero si ustedes han encontrado, verifiquen y sobre todo, realicen los cálculos de acuerdo a la normativa que estamos viendo. Ya, porque en internet ustedes pueden encontrar cálculos diversos con respecto de repente a otras normativas de otros países que no tienen nada que ver con nuestra norma. Entonces, tienen que adecuarlo. De eso también se trata. No es que simplemente ya yo encontré de repente todo el diseño, todo el modelo o el CAD. Y simplemente me dedico a hacer el modelo y el diseño ya lo tengo incluso en Excel. Y simplemente eso voy a presentar. Eso también es fácil de darse cuenta. Así que van a tener que verificar de acuerdo a lo que vamos a ver ahora. Ahora, por ejemplo, para el cálculo de los diámetros de las tuberías de distribución, se calcularán con el método Hunter. Entonces, con el método Hunter, pues, o con el método de gastos probables, ¿no? Que es lo mismo. O salvo, acá te dice la norma, aquellos establecimientos en donde se demande un uso simultáneo, ¿no? Puedes usar también otro método. Así mismo, que se determinará por el método de consumo por aparato sanitario. Entonces, nosotros tenemos dos métodos acá. El método del gasto probable. Y tenemos también el método, pues, este método de consumo por aparato sanitario, ¿no? Esto es cuando se demanda, pues, el uso simultáneo de los aparatos sanitarios. Ya. O también se puede, para dispositivos, aparatos, equipos especiales, seguirá la recomendación de los fabricantes, ¿no? O también podrá utilizarse cualquier otro método racional para calcular tuberías de distribución, siempre que sea debidamente fundamental. Entonces, la norma acá nos dice que nosotros podemos trabajar con dos métodos, nada más, con esos dos métodos. Y si tienes otro método, tiene que ser probado, ¿no? O comprobado, mejor dicho. Ya, eso no se olviden. Así que, para el cálculo de sus diseños, perdón, para el diseño de sus tuberías o de su red de distribución, tienen estos dos métodos. La presión estática máxima no debe ser superior a 50 metros de columna de agua. Ya, esto es para tenerlo en cuenta también como dato. Al momento que vamos a calcular, hay pérdidas de presión también. La presión mínima de salida de los aparatos sanitarios era de dos metros de columna de agua. O su equivalente a 0.020 megapascales. Entonces, ya se están dando cuenta que la verificación de la presión, la unidad es el metro de columna de agua, el MCA o los megapascales. ¿Ya? Acá también tenemos otra consideración donde nos dice que las tuberías de distribución de agua para consumo humano enterradas deberán alejarse lo más posible de los desagües, ¿no? Eso sí, esto de repente, cuando tienes área libre, área libre, entonces, donde tengas que enterrar tuberías de agua y tuberías de desagüe, tienes que tomar en cuenta esta consideración, que las tuberías no deben estar juntas, ¿ya? Y tiene que estar separado como mínimo por 50 centímetros, ¿no? Medida horizontal. Esto es en medida horizontal. Pero en medida vertical, 15 centímetros, ¿ya? Como mínimo. Como mínimo, ¿no? Por encima del desagüe. Tengan en cuenta que la tubería de desagüe nunca puede estar por encima de la tubería de agua. Porque en cualquier rotura de ambas tuberías, si se rompe la tubería de desagüe que está arriba y también se tiene una rotura en la tubería de agua que está por debajo, es posible, pues, que... No es posible. Lo que va a pasar es que va a contaminar. Va a contaminar toda tu red matriz y va a contaminar todo el agua que se tiene. Ya es por eso que es muy importante esta consideración. Muy importante para la verificación también de proyectos, ¿no? Acá hay otro punto también de la norma, de la IS-010. Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la velocidad mínima será de .60 metros por segundo y la velocidad máxima según la siguiente tabla. Entonces, lo que puedes considerar como mínimo es .60 metros por segundo. Y como máximo va a depender del diámetro de la tubería. Un diámetro de media pulgada, su velocidad máxima será de 1.9. A un diámetro, pues, este, mayor a 1.5, su velocidad máxima será de 3 metros por segundo. Entonces, son consideraciones también para diseño. Las tuberías de agua fría deberán ubicarse teniendo en cuenta el aspecto estructural y constructivo de la edificación, ¿no? Lo que les mencionaba, evitando daños a los elementos estructurales. Ustedes dirán, ¿no? Para subir y bajar tuberías, de todas maneras, pues, tiene que pasar por vigas o tiene que pasar por la losa aligerada. Está permitido, ¿sí? Siempre y cuando, pues, el área no exceda en más del 2%. Ya, si tienes una viga, ¿no? De, por ejemplo, de un área, pues, de, puede ser, de un metro cuadrado, por ejemplo, ¿no? No debe exceder el 2%, es decir, 0.2 metros cuadrados, más o menos, ¿no? Algo así. Entonces, no, 0.02, sino 0.02, 0.02 sería el 20%, 0.02 metros cuadrados, algo así. Entonces, eso está, si no me equivoco, leído en la norma de 0.30, creo, no me equivoco. Entonces, sí puede pasar, puede, puede atravesar elementos estructurales, pero siempre y cuando no, no excede ese 2%. Eso lo pueden verificar en la normativa, ¿ya? Pero hay una consideración, porque si no, pues, este, ¿por dónde paso las tuberías, no? Si me dices que no, no pasen los, los elementos estructurales, pero la idea es, pues, que no dañe, como dice acá, que no, que no evitar daños. Puede pasar, pero que no sea, pues, un daño considerable, ¿no? No vas a hacer pasar una tubería de desagüe, de, de repente, de 2 o 4 pulgadas por el medio de, por el eje de una columna, ¿no? Imposible, entonces, eso no, no va, ¿no? Eso es erróneo. Esa es la consideración. También, pues, nos dice que podemos ubicar tuberías de agua fría y agua caliente en un mismo ducto, siempre y cuando que haya una separación de 15 centímetros, como mínimo. También está permitido la ubicación de alimentadores de agua y montantes de aguas residuales o de lluvia en un mismo ducto, ¿no? En un mismo ducto vertical. Siempre que exista una separación también de 20 centímetros. Las tuberías colgadas o adosadas deberán fijarse a la estructura, evitando que se produzcan esfuerzos secundarios en las tuberías, ¿no? No evitar que haya presión entre las tuberías. Y las tuberías enterradas deberán colocarse en zanjas de dimensiones tales que permitan su protección y fácil instalación. Entonces, lo que hemos estado revisando son consideraciones de diseño, consideraciones también a tomar en cuenta en los procesos constructivos. Ahora, para el diseño de la red de distribución, como les mencionaba, es muy importante, pues, que previamente nosotros hagamos, pues, una gráfica o un levantamiento en el plano o el modelado, o en este caso, como se llama, la isometría de nuestras instalaciones, ¿no? Con la finalidad, pues, este, de que nos ayuden el cálculo, tanto para el conteo de aparatos, tanto para, sobre todo, también verificar los accesorios que se van a utilizar, ¿no? Para nosotros poder determinar la pérdida de carga, ¿no? Es por eso que es muy importante hacer la isometría o hacer el modelado. Los dos son valios. Los dos son valios. Pero normalmente a la fecha, pues, este, los proyectos se manejan con isometría. Es difícil por ahora todavía ver un proyecto con el modelado. Acá también nos dice que un buen diseño de isometría será la clave para obtener un resultado óptimo en nuestro diseño de red de distribución de agua. Entonces, si se realiza un correcto, o una correcta isometría, o un correcto modelado, va a ser un punto de partida muy importante para que el cálculo de la red de distribución de agua sea lo más certero y sea lo más asertivo. Y sobre todo sea funcional. Es por eso la importancia de la isometría en las instalaciones sanitarias, tanto de agua como de agua. ¿Cuáles son los criterios que debemos tomar en cuenta para un dibujo isométrico? Más o menos unos cinco criterios que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que cada servicio higiénico debe contar con una válvula de interrupción general para fines de mantenimiento de los aparatos, lo que les mencionaba, ¿no? Al inicio de la clase. La válvula de interrupción general del baño no debe ir dentro o cerca de la ducha o tina, ¿no? Eso es, pues, lo más obvio, ¿no? La válvula, pues, tiene que ir al ingreso siempre. Si lo vas a poner a la válvula ya cerca de la ducha o una parte más que está, pues, este... Que no te va a servir para interrumpir el flujo de agua que va a ingresar a todo el baño, no sirve nada. No se recomienda colocar en... Las tuberías enterradas en espacios libres, en espacios abiertos, como mínimo debe estar entre 20 y 40 centímetros, bajo el nivel de piso terminado. Y para tuberías, pues, este... Que ya están dentro de la edificación, se sugiere colocar bajo el falso piso, ¿no? O si no, sobre... O si no, en el contrapiso. Bajo el falso piso o en el contrapiso. Pero es más recomendable en el falso piso. También lo que les decía al inicio, que las tuberías deben, pues, este... Deben de colocarse lo más directo a los servicios higiénicos o a los distintos servicios donde se va a brindar el servicio de agua. Evitar, pues, que crucen por dormitorios, que crucen por escaleras, ¿no? Porque... O por los escalones, ¿no? Porque para los mantenimientos, pues, va a ser muy complicado. Y no correr debajo de los muros tampoco, ¿no? Debajo de los muros, no. Debe ir a cierta altura de los muros. Como hemos visto arriba, hay una recomendación. Más o menos unos... A ver... A unos 20... 30 centímetros. 30 centímetros. ¿No? Tienes... Tienes la vista en planta, ¿no? Lo que ustedes están haciendo. Tanto de un primer piso, tienes la vista en planta de un segundo piso, donde tienes que, pues, también hacer un... Una verificación de las subidas y bajadas, ¿no? Como en estos casos. Subidas y bajadas de tubería. No sé si logran ver bien. Como les decía al inicio, también tienen que... Tienen que estar bien detallados. En un plano 12 tienen que estar bien detallados. ¿No? Tienen que... Tienen que indicar el material, el diámetro. No sé si se nota bien. Vamos a ver acá. Acá creo que se nota. Acá, a ver, llega... Por ejemplo, acá dice... Llega montante, ¿no? Llega montante... De... De diámetro de medio, no se nota muy bien. Ya, entonces, del plano en 2D, pues, tienes que proyectar... Proyectar a un plano isométrico, en 3D o modelado. Ya, entonces, en la isometría, pues, tienes que... Tienes que detallar... Detallar de acuerdo a la representación de los accesorios. ¿No? Representación. Como dice acá, en el caso de los accesorios, como los codos, la tela, las válvulas, reducciones... Se debe de realizar los dibujos isométricos, manteniendo la simbología. ¿No? Eso es lo que hemos visto al inicio de la clase. Tenemos que mantener la simbología. Las alturas que se dan serán, según lo indicado, en la norma, ¿no? Las alturas, pues, este... A qué altura se va a colocar la salida del inodoro, la salida del lavatorio, de la ducha... Son salidas... Perdón, son datos recomendables. ¿Quién me puede decir acá qué accesorios se va a colocar, viendo este plano? ¿Alguien puede levantar la mano y decirme qué accesorios se va a colocar acá? Un codo, ingeniero. ¿Acá? A ver, ¿quién levantó a Andrés? Acá. ¿Qué accesorios... ¿Cuántos accesorios hay para empezar? Una T, ingeniero. Y el son... Ya, una T. ¿Y qué más? También se parece lo que es válvula. ¿Esto es válvula? ¿Una reducción, no es eso, ingeniero? No, no. Una reducción. ¿Reducción? Claro, Franco. Franco, ¿no? Brunner, ¿ah? Sí, sí, reducción, reducción. Así es. Acá tenemos tres accesorios, ¿cierto? Una T y dos reducciones, ¿no? De repente esto es una T, no sé, de tres cuartos y una reducción de tres cuartos a media pulgada. Y acá una reducción de tres cuartos a media pulgada. Esto puede ser una T de tres cuartos por tres cuartos. ¿Ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? En planta y en vista isométrica, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Como les decía. Tiene la... Acá está la T. Esta es en planta. Esta es en planta. ¿Ya? A la izquierda, superior, está en planta. Y a la derecha, inferior, está en vista isométrica. En planta te muestra la T y las dos reducciones. Como esta T y las dos reducciones están en un mismo nivel, se nota también este plano, ¿no? Por así decirlo. Pero ya llegando acá, donde ven el mouse, este punto, este círculo, ¿no? Este círculo que me indica que esto es un codo que sube. ¿No? Incluso hay, pues, un doble codo, ¿no? Uno para la derecha y otro para la izquierda. Y eso está representado, pues, acá. Un codo que sube, ¿no? Que sube de la T y otro codo también que sigue la trayectoria, ¿no? Entonces, en la vista isométrica y en la planta y en el modelado, tienen que cumplir o se tiene que verificar que sea la misma longitud. ¿Ya? Si en planta tengo de accesorio a accesorio, al eje tengo un metro veinticinco, en la isometría también tengo que tener ese metro veinticinco. ¿Por qué? Porque me va a servir o me va a ayudar para calcular la pérdida de carga. ¿Ok? Entonces, las longitudes, la cantidad de accesorios es muy importante para calcular y verificar la pérdida de carga. Es por eso que dice acá que la distancia de las tuberías debe ser igual en isométrico y en planta, tomando de referencia los accesorios que ubicamos en el plan. ¿Ya? Entonces, si acá indica un codo, ¿no? Este es el codo de PVC que voy a colocar y acá me indica un AT. Entonces, tanto hacer el dibujo isométrico como el dibujo en el modelado es muy importante para el diseño. Ahora, ustedes que están haciendo, pues, el modelo, se están dando cuenta. ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién quiere participar? Dime, Bill Chess. De acuerdo a la explicación que está dando, en planta se verifica que está el símbolo de un codo que sube y el codo que va, o sea, que continúa, que está en la parte superior que se ve en la isometría, ¿cómo lo representaríamos en planta, que existen dos codos ahí? Claro, por eso. Acá está, ¿verdad? Es que vamos a ver acá un codo que sube en la simbología. Sí, eso está claro, ingeniero. ¿Cómo podría representar en planta que existen dos codos? Uno que sube y uno que continúa la trayectoria de la tubería, ¿no? Por eso. Acá está, por ejemplo, ¿no? Codo de 90 que sube. O sea, te indica la trayectoria para un lado. ¿Ves acá? Para un lado. Entonces, si va a seguir subiendo otro codo, te tiene que indicar para el otro lado, ¿cierto? Para este ladito tiene que ver esta misma figura. Acá una línea horizontal y vertical. Entonces, eso se puede ver acá. ¿Ya ves? Correcto, gracias. Viene por acá, sube. Pero, obviamente, en planta te va a venir esa duda que tú tienes. Es por eso que es muy importante hacer la representación en isometría o en modelo. En modelo lo ves mucho mejor que en 2D. Si tú ves esto y quieres hacer una verificación rápida de repente en campo y no eres especialista en instalaciones sanitarias, como que te vas a demorar un poquito en interpretar, ¿cierto? Pero si tienes un modelo o la isometría, pues, lo vas a ver y vas a entender de manera más práctica y rápida lo que se quiere instalar. Y también vas a poder ver distintas interferencias, ¿no? Que puede haber entre tanto tuberías de agua, tuberías de desagüe, tuberías de contraincendio y también las interferencias que puede haber con los elementos estructurales, columnas, vigas, ventanas, etc. ¿Ya? Es por eso que es muy importante la isometría. La isometría y el modelado. Tanto para diseño como para la construcción. Y, Elson, ¿quieres hacer una pregunta? No, ingeniero, disculpe, se levantó. Ah, ya, ok. Ya, listo. ¿Está claro, no, Gabriel Vilches? Sí, este, ingeniero, está claro, ¿no? La importancia de la isometría para podernos, este, para una mejor visualización e interpretación también. Así es. Ok. Gracias, ingeniero. Bonito, continuamos. Y esto es, ¿no? Nuevamente acá la simbología. Es importante, pues, recordar los símbolos de cada accesorio para las instalaciones sanitarias. Ok. Es muy importante que esto, pues, este, recordemos, ¿no? Tengamos en cuenta las representaciones nuevamente. ¿Ya? ¿Ya? Igual acá, ¿no? Acá tienes, pues, este, una T. Está en planta y tienes acá una, un accesorio, una subida de un codo, ¿no? Entonces, acá, esto, pues, esto está, pues, representado como una ducha, ¿no? Y normalmente, pues, se recomienda que exista esta longitud, ¿no? Se recomienda e incluso está establecida en la norma, ¿no? La, lo que es, lo que respecta, lo que, respecto a, este, a longitudes. Como en este caso, estas alturas son las recomendadas, pero pueden variar en función al diseño del propietario, ¿ya? Como dice acá, no olvidar que el confort de las personas es primordial en todo diseño. Ya, no olvidarse, pues, que al diseñar o colocar, pues, estos aparatos sanitarios tiene que ver bastante con, como hemos visto al inicio del curso, con cubrir, pues, las necesidades básicas, ¿no? Y, así mismo, con el confort de las personas que van a, que van a habitar en la edificación o que van a hacer uso de esa edificación, ¿ya? Es por eso que la norma nos brinda, pues, recomendaciones, alturas, ¿no? Sobre, en este caso, alturas sobre el piso terminado de salida de aparatos sanitarios, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el aparato, salida de agua y salida de desagua. El inodoro, salida de agua a 20 centímetros del piso. Lavatorio, salida de agua a 60 centímetros. Ducha, 2 metros. Tina, 20 centímetros. Lavadero, de ropa, entre 1.5 y 1.10. Urinario, entre 1.5 y 1.10, ¿no? Entonces, la norma nos recomienda que se instale de esta manera, ¿no? Pero, como también, de repente, si yo quiero cumplir a rajatabla esta indicación y no va a ser del confort y de cubrir la necesidad del propietario o de las personas que van a usar esos servicios, pues, este, no... Este diseño no va a cumplir su finalidad, ¿no? Y la construcción en sí. Entonces, simplemente las alturas son recomendadas, ¿ya? Pero tiene que ver bastante con el confort, ¿ok? De repente, pones una ducha a 2 metros y es una vivienda, de repente, para una persona de baja estatura, ¿no? A veces no le gusta que el agua le caiga a mucha altura. Entonces, hay que ver esas consideraciones a tomar en cuenta. Y más o menos así, pues, se verifica una vista isométrica, ¿no? ¿Ya? Así se ve una isometría o un modelado, ¿no? Lo que ustedes están haciendo. Definitivamente, pues, el modelo es más amigable, ¿no? Es mucho... Es mucho... A la vista es más, este... Mucho mejor, ¿no? Y más entendible, sobre todo. En el modelo directamente ves ya el accesorio. Ves el accesorio, ves la tubería, incluso si... Te puedes indicar de qué diámetro y todo. Bueno, eso ya lo veremos en el trabajo que ustedes están haciendo en la fin... En la presentación final. De esta manera, pues, se realiza un trazo de tubería de agua en un cuarto de baño. ¿No? Acá se ve mucho mejor a lo que se está abriendo. En el cat, en la imagen del cat. ¿No? Si yo represento de esta manera, ese AF, le estoy diciendo que acá va a subir agua fría, ¿no? Sube agua fría. Si veo doble L, llega agua fría. Sube agua fría. Llega agua fría. Y así, de esa manera. De esa manera voy haciendo el trazo y representando mis accesorios y las tuberías. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba. Atrás de tubería de agua en un cuarto de baño. Salidas, ¿no? Indico. Primero tengo la planta y luego la isometría. ¿No? Y tengo, pues, las alturas, ¿no? Eso sí, tengo que conocer las alturas. Así que en su trabajo les estoy diciendo esto tiene que estar detallado. ¿No? Con el simple hecho que ya de repente ustedes hayan conseguido el diseño, simplemente, pa, de frente van a indicar mi tubería me sale de media pulgada, de tres cuartos. No, por favor, les estoy diciendo guerra avisada, no mata gente. Bueno, indiquen estos detalles, tanto de altura, bueno, y que definitivamente va a estar, pues, de acuerdo también a las recomendaciones. ¿Ok? Esto también verifiquen. Verifiquen estas salidas y estas alturas. ¿Alguna pregunta a ustedes jóvenes? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No está todo claro. Levanta la mano. Ya estamos viernes. Una semana bastante movida en la ciudad, ¿no? Y ya, pues, es un agotamiento mental también. Pero si tienen preguntas, tienen dudas, pueden hacerlo ahora. Y el son. Era una pregunta. En lo que es, este, para lo que la representación de los codos en plano, creo que cuando es de bajada, este, digamos, esa parte de la circunferencia que está en el centro, se lo rellena, ¿no? Se le pone como un pequeño hash, ¿no, ingeniero? Va sombreado, digamos. Ajá, va, cuando sube, va, este, el puntito. Va el puntito y no se nota la raya acá, una rayita, ¿no? Que pasa por el círculo. Y cuando baja, se representa así. Ya, acá está la diferencia. Ah, ya, 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 ya. Sí, hay que, hay que verlo. Igualito con la, con la T, ¿no? La T de subida, que está acá, y la T de bajada. T con bajada. ¿Ok? Ya, ya, eso está en cuenta. No, pero obviamente con, con el modelado es, es más práctico ver todo eso, que en isometría o en plano en 2D. Por eso la recomendación es que ya ustedes, jóvenes ingenieros, próximos a ser ingenieros ya noveno ciclo, es que, pues, aprendan o conozcan ya con mayor práctica, ¿no? Estos, pues, estos programas de modelado en 3D. Ya, si, si de repente algunos de ustedes todavía no, no lo maneja, pónganse a, a, a repasar, a estudiar también esos, esos programitas. Porque va a ser muy útil a la hora que ustedes, eh, salgan ya al campo laboral. Ustedes son jóvenes y, pues, la, la nueva, la, ustedes, la, la nueva generación, están destinados a conocer y a saber, eh, por así decirlo, de manera, de manera, pues, este, ¿cómo se les podría decir? Como, como exigencia, como exigencia que deben conocer. Ya, esa es una recomendación. Aprendan esos programas. Con respecto a, a la calificación de sus exámenes parciales, he logrado corregir solo, solo de algunos, si no me equivoco, 10, 10 exámenes. Eh, esta semana que viene voy a, voy a tratar de, de corregir lo más que pueda. Ya he tenido bastante sobrecarga en las obras que estoy y sobre todo, y en la universidad también. Ya, entonces, un poco de paciencia les voy a pedir para que vean sus notas, ya, y espero pues que este fin de semana y esta semana que viene, que creo que va a ser un poquito menos ajetreada, voy a poder corregir sus exámenes. Bueno, ya jóvenes, bueno, no habiendo más preguntas, comentarios, creo que... Señoras, buenas noches. Sí, bien, bien. Pero esto, respecto a la asistencia... La asistencia, ya, ya me lista, ya, tú has entrado recién, creo. Sí. No, es que mi internet está, o sea, se va y viene la línea. Ya tú eres Mirko, ¿no? A ver, Mirko, ¿en qué número está? Sí, así es. A ver, 28, 28, 28. Ya, Mirko, listo. Y yo ya, buenas noches, Carrasco Vázquez también, yo estaba, pero no puse ese lapso, no puse ese. ¿Qué me dice? Carrasco Vázquez. Rosa. Ajá. A ver, ¿dónde, más arriba? Sí, un poco más arriba, Arrasco Vázquez. Ahí está, el número 7. Ok. Y Arrasco. Ok. Ya jóvenes, entonces, creo que está ya, creo que está claro lo que hemos realizado hoy día. Muchas gracias por la atención y buenas noches, jóvenes. Ingeniero, Ingeniero. Ingeniero. Ingeniero, disculpen, acerca del modelado que vamos a entregar. Este, nuestro grupo tiene un modelado con ocho pabellones. Es necesario hacer lo todo. ¿De ustedes? Estamos avanzando. ¿Colegio? De colegio, ¿no? Porque estamos avanzando solamente hasta ya uno y no sé si no va a alcanzar tiempo, unos cuantos más. Pero hacer los ocho creo que es demasiado. Ocho pabellones. Entonces, ¿qué colegio están haciendo? Faustino. Ya, pero solo van a mostrar los servicios higiénicos, ¿no? O sea, las instalaciones sanitarias. No les estoy pidiendo que modelen todo el colegio. Claro, pero el problema es que estamos en una desventaja con otros grupos en cuanto a los cursos que estamos llevando en cantidad. Bueno, tienen que ver la manera, ¿ya? Porque, o sea, solamente van a modelar la zona donde están los servicios higiénicos. Y por cada pabellón, pues, habrá un servicio, ¿no? Tanto para varones y para mujeres. Tanto en primero y segundo piso. Listo. ¿Ya? Ingeniero. Sí, tiene que ver la forma. Yo también los colegios, los pabellones. También soy de parte del grupo, este ingeniero. Los pabellones tienen, este, bajada pluvial. Y tenemos que también contemplarlo, ¿no? Está dentro de las instalaciones sanitarias. Entonces, por eso era la consulta. Este ingeniero, de repente, podríamos... Prioricen. Prioricen lo que es agua y desagüe. Ya, prioricen lo que es agua y desagüe. ¿Ok? Listo, ingeniero. Gracias. Sí. Ok. Ya, jóvenes. Buenas noches. Gracias por la atención. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. 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 Gracias.